Bienvenidos a un vídeo más de esta sección Escuchando al Cuerpo, en la que como siempre me acompaña la compañera Rosy. Hola Rosy. Hola Paco, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy queremos presentarte una de estos edificación un poco especial que es la de la tuberculosis. La tuberculosis, según datos oficiales, es la enfermedad infecciosa que más muertes produce al año. Serían como 9 millones de infecciones y un millón y medio de muertes anuales. Pero esta enfermedad está muy asociada con el miedo a la muerte, que lo veremos ahora mismo, y tiene unas connotaciones bastante curiosas. Primero, como ya es costumbre, comenzaremos con la lectura de la descodificación de nuestro diccionario. La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que afecta a los pulmones y a otros órganos. Pertenece a la primera tabla embrionaria, es fase de curación de conflicto de primera etapa. También podemos comentar el tema de la transmisión. Se supone que la bacteria de la tuberculosis se transmite por vía aérea siempre de personas que tengan la tuberculosis activa. Porque cuando se hacen análisis de personas sin síntomas, personas sanas, también se encuentra la bacteria de la tuberculosis, pero en teoría no son contagiosas. Ya sabemos que todo esto desde el enfoque de la nueva medicina germánica o la biodespodificación no es cierto. Las infecciones nunca son contagiosas. En tal caso, lo que se pega es el conflicto emocional que está viviendo la persona. Y por lo tanto, ese conflicto emocional puede desarrollar las mismas etapas de conflicto y sanación en las personas que le rodean, que se vean afectadas o resuenen con esa carga emocional. Redondando en esto, le dices, Paco, en el pueblo de donde yo soy, yo soy de Fuerteventura, de un pueblo pequeñito que se llama Valles de Ortega, y hay una casa derruida, una casa de campo derruida, que cada vez que mi hermana, la mayor y yo pasamos por delante, mi hermana siempre dice lo mismo. Dice, esa es la casa donde murieron, toda la familia murió de tuberculosis. Entonces viene a ser lo que comentas. De alguna forma, el conflicto lo compartía toda la familia porque la familia completa murió de la misma enfermedad. No es que se contagiaran unos a otros, sino que todos probablemente tenían el conflicto activo y en fase de reparación murieron todos. Sentido biológico. La fase activa es muy dura. Por ejemplo, el afrontar una guerra con el peligro del territorio y miedo a la muerte que genera. La fase de reparación de ese conflicto implica la limpieza de las células sobrantes generadas a partir de los conflictos de supervivencia. De la primera etapa, crecimiento celular. Ahí intervienen las bacterias tuberculosas. La tuberculosis es un ejemplo claro de cómo funcionan los diferentes tejidos en la fase activa de conflicto y en la fase de resolución. Cuando entramos en fase activa, los alveolos se reproducen para obtener más oxígeno, para no morir. Y cuando se resuelve el conflicto y entramos en la fase de sanación, las bacterias de la tuberculosis se activan para eliminar todo ese tejido sobrante. Las bacterias de la tuberculosis, por tanto, las utiliza el cuerpo en diferentes tejidos también para eliminar tejido sobrante una vez acabado la fase de conflicto de órganos o tejidos que provienen de la primera o la segunda capa embrionaria. El pulmón también está relacionado con la tristeza, según la medicina china. En las posguerras ha habido muchas epidemias de tuberculosis porque durante la guerra se pasa mucho miedo y al relajarse aparece el vacilo de Koch, que ayuda a reparar este pulmón que estaba en estrés por miedo a morir. En este caso, cuando existe un miedo a la muerte con una connotación especial, un miedo a la muerte en el sentido de que no hay nada más allá. Es decir, las personas que tienen unas creencias que les dicen que la muerte es sólo un cambio, que no se desaparece realmente, no tendrían este tipo de enfermedad. Los alveolos no se activarían de esa manera y, por lo tanto, no habría una fase de sanación en la que aparecería la tuberculosis. Por tanto, ese conflicto de miedo a la muerte siempre tiene que ir asociado con el sentido de perderse, de desaparecer. En el romanticismo pasa lo mismo, porque la tristeza lleva a un estado profundo de sensación de muerte. Como casi siempre debe ser que tenga una vibración, que atraemos los temas que a mí, en lo que yo vibro, mi abuelo paterno, que se llamaba Panko, igual que tú, murió de tuberculosis. Después de que he trabajado con la biodesconificación, deduzco que fue más que un conflicto de territorio, que también lo habría, fue mucha tristeza, porque la segunda hija de mi abuelo se llamaba Francisca, igual que él, y esa niña murió a los cuatro años, y después de esa niña nació mi padre. Entonces, mi abuelo murió cuando mi padre tenía unos cuatro años, o sea, el proceso de la muerte de la niña, a los dos años se manifiesta la enfermedad, y después el avance de esa enfermedad, y finalmente murió de tuberculosis. El conflicto es una fase de reparación de un conflicto de alveolos, es decir, de miedo a la muerte. Conflictos relacionados con la delimitación e invasión del territorio. Otra cuestión que sería interesante es nombrar en este sentido, por lo del miedo a la muerte, que tiene que ver con los alveolos pulmonares, es cuando lo que llamamos en biodescodificación conflicto de diagnóstico. Cuando alguien va al médico y le dice, ¿tiene usted cáncer? Le quedan tres meses. Eso es como una sentencia de muerte. La cuestión es que hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de historias. De hecho, yo considero que los médicos se extralimitan muchísimo cuando dan una sentencia de ese tipo, porque cada persona lo vive a su manera. Hay personas para las que los médicos son prácticamente Dios, y lo que dice el médico se lo creen a pies montillas, cuando es nuestro propio espíritu, nuestro alma es la que decide cuándo se va. En ese sentido, cuando oímos la palabra cáncer, dependiendo de cómo sea la persona, lo siguiente que aparece en nuestra mente es, me voy a morir. Automáticamente se activa el conflicto de miedo a la muerte, y ahí intervienen los alveolos pulmonares. Entonces, tener en cuenta eso que es muy, muy importante, porque los conflictos de diagnóstico, digamos que si nos los creemos, pueden ser como una sentencia que se tiene que cumplir. Otra información interesante sobre la tuberculosis es que, según la medicina oficial, los antibióticos están perdiendo su efecto. Esto, desde el enfoque de la biodescodificación, sería de esperar, porque las bacterias son utilizadas para eliminar tejido sobrante. Por lo tanto, si no se puede eliminar ese tejido, va a haber problemas, como puede ser que se cree tejido cicatrizado en los diferentes órganos. Cuando no hay bacterias que puedan eliminarlo, esto es lo que ocurre. Por lo tanto, el cuerpo y las bacterias siempre estarán buscando la manera de completar sus procesos, y en este caso, pues tendrán que encontrar una defensa ante ese ataque, que son los antibióticos. En cuestión de tuberculosis, uno de los síntomas que puede aparecer es la tos. Y si nos vamos al romanticismo o a la imagen que tenemos de la tuberculosis, siempre vemos en películas y demás que alguien tose y escupe sangre en un panero. No siempre tiene que ser así. De hecho, tuve un compañero de trabajo que tuvo tuberculosis y no escupía sangre de ninguna forma. Entonces, ¿a qué podemos asociarlo? La tos es una forma rápida de eliminar del cuerpo algún conflicto. Cuando tenemos tos, hay que asociarlo, por buscar un símil, a un ladrido. Es como un perro cuando ladra. Quiere echar fuera esa sensación que tiene dentro. Entonces, si además eso que queremos echar fuera viene con sangre, tiene que ver con algún tipo de conflicto familiar. Entonces, la tos asociada a la sangre es quiero expulsar fuera esto que me hace daño y que pertenece a la familia. Y con esto finalizamos este vídeo sobre la tuberculosis. Gracias, Rosy, por tu colaboración. Muchas gracias a ti también, Paco. Y como siempre, gracias a todos por su fidelidad. Y esperamos que si tienen algún tipo de pregunta o duda, nos la dejen en los comentarios que les contestaremos lo antes posible. Pues un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.